Las personas que residen en la colonia San Carlos de Santa Rosa de Lima hacen la denuncia de la falta de agua potable y es por ello que les solicitan a la empresa de ANDA y al alcalde municipal para que les puedan ayudar en esta necesidad A nosotros a veces nos quedamos sin comer porque hay que alistar los 6 o 7 dólares para estar comprando la pipa de agua porque si no, por un barril no le traen agua entonces tiene que tener los 7 dólares para que le traigan la pipa de agua y si no los tiene pues aguántese y hoy sin trabajo pues por la gracia y misericordia del señor y vamos pasando que a veces como le digo han entrado dos veces a dejar los aguas Aquí tenemos bastante necesidad como que es el agua, los alimentos porque sabemos verdad que hay bastante necesidad en esta colonia porque habemos personas con bajos recursos aquí en esta colonia y si necesitamos la ayuda Moisés ¿Cómo has hecho Víctor? ¿A qué te dedicabas? Pues mi negocio es vender hot dogs verdad pero ahorita no estamos, salimos de vez en cuando porque uno que no lo dejan trabajar verdad porque arriesgamos nuestra vida a andar en las calles verdad Los habitantes de esta colonia manifestaron que la mayoría de familias son de escasos recursos y no cuentan con alimentación ni el servicio de agua No, nosotros no tenemos agua y la necesidad es la agua la que tenemos más pues porque desde la alcaldía empezaron a venir a dar agua y ahora ya no vienen a dar los aguas ¿Y cómo estás haciendo con los gastos? ¿Cuánto gastan las pipas ya? Ah, mire que yo para poder lavar los trapitos aquí son dos pipas a la semana son 12 dólares los que gastamos a la semana y no los tenemos porque los que ellos trabajando hasta el mes reciben y para esperar hasta el mes este dinero para comprar la agüita aunque sea agua tomar agua de gasto todo Queremos informarle aquí al señor alcalde que necesitamos agüita verdad porque tenemos una casita aquí de 85 casas y todos carecemos de agua tenemos problemas pues con la crisis sabemos que esta crisis es mundial y esperamos de que nos ayude a solucionar este tipo de problemas que tenemos porque la verdad de las cosas como puede ver pues la gente no tiene como traer el agüita aquí y no tenemos el dinero como para comprar una pipa de agua que cuesta 7, 8 dólares también si ha quedado alguna reserva ahí pues de los víveres también que los necesitamos aquí porque nosotros no podemos salir a las calles a comprar porque no tenemos dinero en primer lugar y en segundo lugar tenemos que tener una excusa para poder salir así que por favor señor alcalde le pedimos verdad que Dios le ayude y lo bendiga y ponga de su parte pues yo sé que usted nos ha beneficiado bastante con sus víveres que nos vino a dar pero estamos necesitados las personas de este lugar esperan que su petición pueda ser escuchada a la vez hacen el llamado a aquellos buenos samaritanos para que les puedan ayudar informó para Noticiero El Zamorano Moisés Paneagua